Ahora yo quiero preguntarte de esta incursión porque tu música ha llegado hasta el cine Tu, o sea, si o no, y yo, y esta satisfacción, escuchar tu voz en el cine y esa voz tan maravillosa que tienes ¿Con qué canción llegaste al cine para que nos hagas recuerdo de un juego? Normalmente yo no pienso de cosas como eso, yo pienso en música Y me afecta en una manera positiva y en una negativa, esa es la razón que yo tengo manejador para ayudarme Pero sinceramente pienso que soy afortunado que estoy haciendo algo bueno que mi música llegaba Yo participio, mi primer parte fue con Jada Pinkett Smith Me olvidé que canción era, eso fue la primera experiencia en cine El segundo fue Dance With Me con Vanessa Williams y Chayanne Y grabé una canción específicamente que se llamaba Atrévate, Atrévete ¿Cómo es?